¿Hacia esos lados qué situación han presentado? Bueno, mira, en cuanto a la frontera, hemos estado monitoreando la frontera y ha habido un clima de total normalidad. Y hemos venido trabajando y viendo que allí en la frontera no ha habido ningún inconveniente, a pesar de que algunos han dicho que hemos tomado una medida con mucha antelación, pero es una medida que siempre se ha tomado en procesos electorales y que nos está dando buen resultado para la seguridad y la tranquilidad y el pleno desempeño y funcionamiento de nuestra área fronteriza. ¿Usted vota en estas elecciones? ¿Le corresponde votar? No, lamentablemente en estas elecciones, pues yo estoy inscrito en el Distrito Capital y no me corresponde votar, pero sí me corresponde seguir velando porque todos los venezolanos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad y en paz. ¿Y a cuántos centros ustedes ya han infeccionado en la mañana de hoy? Bueno, este es el primer centro, pero vamos a ir a varios y hemos hecho un recorrido vehicular por algunas calles aquí del oeste de Caracas, del este de Caracas, y vemos que está todo desarrollándose con completa normalidad. Incluso aquí estamos en la redoma de Petare y hay una perfecta normalidad y una tranquilidad del pueblo en sus actividades cotidianas, la gente que está ejerciendo su voto aquí, como ustedes lo ven. Y eso nos llena de contento y de alegría porque esto va a ser, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, una gran fiesta democrática que fortalecerá nuestro sistema democrático. También está al lado el ministro de la Secretaría de Justicia. Vamos a escuchar ahora...